Presente en mi vida cada día Sé que tú conmigo siempre estás Mas hoy anhelo más de tu presencia Y Jesús contigo quiero íntima Te invito hoy aquí Jesús, necesito más de ti Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora En ti hay sanidad En ti hay salvación En ti en Manausión Aceite brota Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora En ti hay libertad En ti hay redención En ti encuentro paz Aceite brota El deseado de todas las naciones Sobrenatural de ti se manifiesta Gloria de forma visible y concreta Junto al Padre Eres felicidad A su diestra Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora En ti hay sanidad En ti hay salvación En ti en Manausión Aceite brota Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora En ti hay libertad En ti hay libertad En ti hay redención En ti hay redención En ti encuentro paz Tomás Aceite brota Aceite brota Aceite brota Aceite brota Jesús aquí, ahora Jesús aquí, ahora En ti hay libertad, en ti hay redención, en ti encuentro paz, aceite brota, aceite brota, aceite brota.